Escribió el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínate a Jesús en este momento en tu mente, con sus brazos extendidos. Imagínate los clavos crueles, herrumbrados y afilados que horadaron su delicada piel. Imagínate los nervios y los tendones estirados fuertemente sobre la cruz. Imagínate el dolor insoportable que recorre sus brazos y la parte de atrás de sus piernas mientras los suspenden entre el cielo y la tierra. Imagínate la corona de espinas que clavaron sobre su cabeza y la sangre espesa que emana de su frente y corre por su barba. Mira esos ojos que revelan su agonía. Escucha su lamento de dolor. Escucha sus declaraciones de angustia. Siente el dolor que recorre todo su cuerpo. Sin embargo, este sufrimiento físico, doloroso como lo fue, constituye una fracción de su sufrimiento real. La culpa del mundo que él lleva lo separa de su padre amante. Se lo juzga como un pecador abandonado, condenado y acusado. En la cruz, él está solo. Siente que su alma se está desgarrando. Separado de su padre, yace en agonía. ¿Por qué sufre así? Jesús experimenta el dolor que sentirán los pecadores al final del tiempo cuando estén totalmente separados de Dios. Él siente lo que sería estar perdido. En esas agonizantes horas de la cruz, él concentra en sí mismo toda la vergüenza y toda la degradación del pecado. Y en ese instante oscuro, Jesús no ve, no se ve a sí mismo atravesando los portales de la tumba. Él ve solamente la oscuridad de la tumba y el horror de la muerte. Pero está dispuesto a pasar por todo eso, por amor a ti y por mí. El Calvario nos dice a gritos, tú eres valioso, tú eres mío por creación, te he creado, te he diseñado, tú eres mío por retención, tú eres más que piel que cubre los huesos. El Calvario revela la inmensidad del amor de Dios. Me gusta la forma en que lo dice el poeta. Almas de los hombres, ¿por qué se esparcen como una manada de ovejas asustadas? Corazones insensatos, ¿por qué se alejan de un amor tan verdadero y profundo? ¿Hubo alguna vez un pastor tan tierno y suave o casi tan dulce como el Salvador que quiere que vengamos y nos reunamos a sus pies? Porque el amor de Dios es más ancho que la medida de la mente del hombre y el corazón eterno es maravillosamente tierno. Esto lo dijo Frederick William Tavern, 1862. Si su cálido y amante corazón quebranta mi frío corazón de piedra y me arrodillo delante de él en alabanza reconociendo y sabiendo que esta es la mejor manera de vivir.